Diyunsa, solo marcas campeonas, presenta Sabemos de que México tiene grandes jugadores a nivel nacional e internacional creo que eso nos lo ha dicho a nosotros, entonces nosotros mismos sabemos que es algo muy cierto y bueno, aquí creo que queda hasta cierto punto respetar a México y el viernes a las 3 creo que se va a saber, primeramente Dios, quién es el que gana ellos a la vez primero que sea Honduras ¿Cómo se pueden interpretar esas palabras de que no hay que hablar tanto por todo lo que se ha dicho? ¿Cuál es el mensaje que quieres dar? Porque los partidos no se juegan afuera, creo que un aficionado o ustedes, creo que nosotros queremos el estadio lleno pero si uno de nosotros deja de correr el viernes a las 3 de la tarde, creo que va a ser uno menos entonces eso es algo obvio, creo que no lo estoy malinterpretando mal ni que ustedes lo malinterpreten mal, creo que es la realidad entonces si nosotros nos concentramos y corremos el doble por ciento que los jugadores de México creo que podemos sacar el partido Bueno, yo creo que es una guerra entre periodista y periodista nosotros estamos bien concentrados, no sabemos lo que queremos el viernes va a ser 11 contra 11 y bueno, vamos a tratar de hacer bien las cosas para sacar los 3 puntos de la tarde ¿Qué siente mejor Kukli en relación a los otros partidos que disputó? Motivado, bueno, creo que son partidos diferentes me siento más motivado, más con confianza porque venía de un poco mal por no haber notado gol allá en Grecia pero bueno, ahora estoy más confiado, con más motivación y bueno, esperemos hacer un buen partido ¿Le has notado a México ya varias veces en las eliminatorias? ¿Esta vez esperas lograrlo y seguir con esa racha contra los aztecas? Claro, esa es la idea, para eso trabajamos día a día para hacer las cosas bien y bueno, si me queda ahí, vamos a tratar de definirla y sacar los 3 puntos Las 5 estrellas en el pecho me hacen sentir una gran fiesta La H en el corazón me hace sentir que es mi gran pasión Estos colores me hacen sentir parte del juego Ponerme esta camisa me hace sentir que soy hondureño La H en el corazón me hace sentir cerca de mi patria Sentí toda la pasión por la selección vistiendo tu camiseta oficial Encontrala en Diyunza, la tienda oficial de la selección nacional ¡Bóquese feliz! Diyunza, solo marcas campeonas Presentó